hola mi amigo y tú qué tal estáis os recordáis que había ido a correos que tenía que esperar el pedido no sé qué me llegó me llegó la cámara solo que claro no me llegó la tarjeta la micro sd y sin esa no funciona así que a ver si mañana ya a ver si mañana ya me llega y bueno esos días esperemos para poder utilizarla pero bueno parece de baja calidad pero bueno no pasa nada así que ya les contaré qué tal parece que no bueno parece bien de lo que vi parece que que se activa con el sonido con rumores con con voces y también se puede hacer solo el vídeo entonces tal vez que dura más la batería dura una hora parece pero bueno vamos a ver vamos probando yo ahora lo estoy creo cargando porque no sé si venía cargado o no la estoy cargando así que así que vamos a ver ya ya para ver la calidad a ver es chiquitita pero bueno está está bien así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hoy voy a la formación y nada hoy toca trabajar un poquito venga saludos